El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que las obras de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se vayan a suspender por falta de presupuesto, luego de que en diversos medios de comunicación circuló que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había decidido cancelar la obra debido a que el proyecto se quedó sin fondos. El mandatario aclaró que sigue en pie la construcción de dicha terminal aérea y se sigue construyendo de acuerdo al programa. Asimismo, continúa el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles que se inaugurará el 21 de marzo de 2020. En conferencia de prensa detalló que también se van a realizar obras de mantenimiento en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que pese a tener apenas 15 años en operación ya registra problemas de hundimiento.